Hola, hola mis amores, welcome back to my channel y... channel, channel Hola, hola mis amores, welcome back to my channel y si eres nueva por aquí, hola, mi nombre es Vanessa y hoy les traigo un videito de Ipsy, ya saben, nuevo mes, nueva cajita o bolsitas debería decir y este mes vino súper cargado porque vino con una cajita adicional que más tardecito pues les cuento más porque no quiero darle la información equivocada y todavía no lo he abierto porque quería abrirlo con ustedes en cámara y estoy loca por abrir esa cajita pero bueno, vamos a empezar por orden primero que nada, esta es la bolsita, la de Glam Bag y que tiene cinco productos vamos a ver qué productos vinieron este mes primero tenemos esta brocha y me encantó mucho para el blush si se pueden dar cuenta en el video, ese fue el que usé para el blush traté de usarlo para bronceador pero como que no me gustó mucho yo creo que ya yo estoy como que demasiado acostumbrada a mi brocha pero para blush, a mí este shape o esta forma me encanta para aplicar el rubor bueno después tenemos este producto por aquí de Wonder Beauty, no sé si lo aprecian bien es un eyeliner pencil y este tiene color negro me gustó bastante, es súper súper negro y este fue el que usé en la parte de arriba y también adentro de la... el lagrimal es que se dice ok después tenemos este producto de Pure Lease y este es un serum de los ojos también me gustó mucho el producto se supone que este hidrata afirma Brighten oh my god a mí siempre se me olvida esa palabra ilumina y también si tienes bolsitas esto te va a ayudar a desinflamar un poco esas bolsitas ese fue el que me puse antes de hacerme maquillaje hoy en la área del ojo no tuve ningún problema con los otros productos en trabajar y tenemos este primer de Benefit que es uno de mis favoritos también especialmente el que es azulito porque es más hidratante pero si tienes la piel grasosa, normal o en verano este es perfecto especialmente para la zona T o donde tengas los poros más grandes me encanta porque ella te los rellena y te deja un acabado espectacular con la base y trabaja con todas las bases nunca he tenido ningún problema con ella y el último producto de esta bolsita fue este Clemster me gustó bastante fue el que usé antes de hacerme el maquillaje y tiene un aroma como así a naranja pero no es súper fuerte pero de todas formas si te molestan los olores pues este sí tiene un poquitico pero como les dije no es fuerte y se va ahí mismo te lavas la cara ok ese fue el Glam Bag ahora seguimos con el Glam Bag Plus y les voy a mostrar primero la bolsita porque mandaron tanta cosa que no me cabe no me cabe todo antes de que les continúe no sé si les dije al principio del video yo creo que no si se dan cuenta la parte de atrás no tengo nada está absoluto está absolutamente vacío y es que me estoy mudando entonces ya todas las cositas como que las tengo guardadas pero todavía tengo mi setup para grabar anyway esta es la bolsita del Glam Bag Plus me parece súper linda y este mes vino con dos juegos como de mesa y este es un rompecabezas no lo he abierto lo quería abrir con mis nenas a ellas les encantan los rompecabezas entonces a lo mejor este lunes que hagamos otra vez las clasecitas de escuela que les doy yo creo que vamos a abrirlo y tenemos este que es un juego de cartas creo que es de poker yo no sé de verdad mucho de cartas pero ajá este vino me parece súper chévere ahora que estamos pues en cuarentena o no estamos saliendo mucho como para hacer algo diferente me parece súper bacano ok después sigamos por aquí con los productos y esta cara esta cara esta marca es súper carísima este es un hidratante de día y de noche lo puse antes del maquillaje y me encantó no tuve ningún problema al trabajar con la base no me dejó la cara grasosa pero más sin embargo quedé pues hidratada este dice que es como que más para las pieles resecas o normales ok después de este tenemos otro esta es una crema de ojos y tiene peptides a mí me encanta todo que tenga peptides en la skin care en los productos de piel de cuidado de piel ok ahora tenemos este exfoliante de azúcar es es para la cara la verdad yo nunca me he puesto azúcar en la cara no sé qué tan no lo he abierto no sé que como que tan agresivo sea colocarme azúcar en la cara no sé y tenemos había aquí algo más sí ah sí aquí está este está este mascara de It Cosmetics come on ahora este ya yo lo he probado antes me pareció súper lindo súper lindo me pareció súper bueno lo tengo ahorita puesto no tengo todavía mis pestañas y me dejó me gustó como me las dejó y como último tenemos esta paleta de Nomad se llama Tuscana miren qué colores tan bonitos de verdad que me gustó bastante y esa es una de las cositas como que más me gustan de las suscripciones de maquillaje porque hay tanto producto allá afuera que a lo mejor tú lo ves y nunca lo comprarías y no es porque te parece feo sino que hay tanta vaina que uno tiene que comprar o quiere comprar que no le puedes meter dinero obviamente a todo lo que ves y esa es una de las paletas que si yo hubiese visto a lo mejor como que hubiese pasado pero wow esa paleta está súper linda los colores son súper pigmentosos son cremosos no tuve ningún problema en trabajar con ellos y tampoco me dio mucho fallout que es como que cuando queda te cae mucho producto cuando lo estás usando usualmente a mí no me molesta el fallout porque usualmente yo me hago los ojos primero y después la base pero más sin embargo yo me puse la base primero hoy y después me hice los dos y no tuve ningún problema entonces sí me gustó bastante esta palética ok con este colorcito de aquí todos estos colores colores sí los nombres están como que en italiano me imagino dice Fior di Latte Fior di Latte let me stop anyway con este color vamos a sellar la base que tenemos que es el concealer ese color está muy lindo yo les muestro aquí los colores para que lo tengan en cuenta los nombres y todo voy a coger este color aquí cantucci y lo vamos a colocar en toda esta área aquí como que en la en la cuenca y lo vamos a hacer wow de transición estos colores son pigmentosos nice yo estoy loca por comprar una paleta de ellos que se llama Cartagena ellos como que sacan paletas de diferentes como que países inspirados en estos países y esa de Cartagena me encantó me parece como que súper colorida pero todavía como que la puedes usar si me entiendes ese color está bello y el espejo no está para nada mal porque algunos espejos que vienen en ciertas paletas son como que eso y nada es lo mismo pero este está bueno ok voy entonces después a colocar este color se llama Vinsanto Vinsanto chévere y la vamos a colocar de la mitad para afuera después vamos a colocar este colorcito café se llama tartufo y lo voy a colocar en la parte externa formando como que una V se ve súper como que bien suavecito y me gusta porque no quiero algo como que súper cargado para lo que tenemos puesto ahorita no sé si la cámara está recogiendo como que el tono del color pero sí está pintando pero no es como que un color súper fuerte pero chévere porque como les dije no lo quiero súper cargado perfecto y vamos a colocar otra vez este color hueso que se llama y lo vamos a colocar aquí en la parte de adentro como para abrir un poquito el ojo vamos vamos entonces ahora con el lápiz de Wonder Beauty si es que lo puede abrir ¿tiene taja de lápiz o qué? así miren la parte de atrás tiene un sacapuntas aquí me estoy delineando todo el ojo de esquina a esquina pero muy pegadito a la línea de las pestañas y después si quieren pueden difuminarlo con el tono café de la paleta o lo pueden dejar tal cual y con el color cantuche lo estoy colocando en la parte de abajo del ojo difumínenlo muy bien y traten de bajarlo un poquito más ya que el siguiente paso es usando también otro color de la paleta pero este no lo pongo tan abajo como este sino que lo voy a colocar un poquito más arriba ya se van a dar cuenta este es el color de que les estoy diciendo lo colocan en el mismo lugar pero no lo traen tan abajo sino que traten de colocarlo un poco más pegadito a la línea de la pestaña usando el color tartufo para darle un poco más de profundidad al ojo lo estoy colocando en la parte de abajo pero este si lo pongo súper pegado a la línea de la pestaña de la pestaña de la pestaña bueno mis amores ahora sí lo prometido es deuda vamos a abrir la calita de refreshments con ustedes yo abrí la caja inicialmente porque no estaba segura que era todavía no había leído mi correo electrónico más sin embargo lo abrí cuando me di cuenta que todo estaba empacado yo dije no vamos a abrirlo todos en cámara vamos a ver qué es y bueno esta es una nueva como que bolsita que ellos están ofreciendo viene todos los meses con la glam bag es 11 dólares y traen como que más esta es como que más para el cuidado de la piel no solamente de la cara pero de la piel en sí bueno esta es la cajita me parece como que súper divertida y por dentro está otra bolsita que es como que el mismo tema que ellos tienen de bolsitas viene con unos stickers no sé si todas van a venir con unos stickers y el tema de este mes o theme es hidratación ya que es invierno aquí en los Estados Unidos y esta es la bolsita viene con una crema para el cuerpo y dice que huele como que a citrus definitivamente huele a citrus a mí me encantan estas cremas así que son como que pesaditas ya que mi piel es súper reseca huele rico huele como como a limpio no sé viene también en esta bolsita otra crema y parece que es como que igual a la otra pero esta es para las manos y también viene con una bolsita de wipes para quitar el maquillaje me gustan los ingredientes argan oil olive argan oil aloe vera sunflower seed oil eso tiene aceite argan tiene el aloe vera y tiene aceite de girasol me imagino que son hidratantes chévere anyway mis amores hasta aquí llegamos espero que les haya gustado el video espero que les haya gustado este maquillaje es algo súper sencillo más sin embargo lo puedes usar como para ir a la tienda y también ir al cine una comida en fin me gustó mucho la paleta porque es una paleta que puedes usar todos los días como también la puedes usar cuando quieras algo mucho más glam o más extra pero sí les dejo el link acerca de la nueva bolsita de ellos refreshments para que lean más acerca de ella también les voy a dejar el link por si todavía no son parte de la comunidad de Ipsy para que se hagan parte de esta comunidad y eso es todo que pasen un excelente sábado y muchísimas gracias por ver mis videos no saben lo mucho que significa para mí que más no se les olvide darle like y subscribe al canal si tienen alguna pregunta duda me dejan un mensajito en la parte de abajo y síganme en Instagram para que estén más pendientes de otras cosas allá como que soy un poco más activa que lo que soy aquí en YouTube todavía estoy creciendo y como que conociendo más de esta plataforma pero si quieren ver un poquito más de mí saber más de los productos de belleza que yo uso que recomiendo les como se dice les recomiendo que me sigan en Instagram en la web mis amores muchas gracias como les dije y besos para todos vamos a empezar de nuevo ¡Suscríbete al canal!